Hello, hello, how are you? Bienvenidos a una otra entrega de Serie Adicto. Soy con Nevermore Chronicles, la primera temporada del capítulo 20, fin de temporada, que se llama Nevermore. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta ser que al pueblo se lo sigue tragando el pantano y al parecer, como todo desapareció, vuelve a aparecer la noviecita de él. Ella le dice, bueno, ¿y qué hicieron? ¿Que volvió a aparecer aquí? No, que otro se fue muy cerca del sol. Y tal, y bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí? Yo siento a este con muchísimo amor y era sed. Y entonces lo toca aquí y le dice, wow, sí, esto es increíble, pero tú eres un Casanova o algo así. ¿Quién es la princesa de Hollowfall? Y dice, ay, wow, yo como que la conocí, pero las Everinas me hicieron olvidarlo. No sé qué, ella me dijo algo, ella me dio un mensaje, pero ¿qué fue? Y entonces con la otra poniéndole la mano aquí, él recordó, dice, no, que tengo que escuchar el pantano. Y entonces ponen unos aparatos para escuchar el pantano y decía que tenían que dejar que se tragara a Evermore para tragársela a las Everinas también. Y entonces ella dice, bueno, no puede ser, eso es lo que tenemos que hacer. Le dice, sí, sí, podemos sacar a la gente y tal. Bueno, resulta ser que por haber venido tanto pantano, justamente los que menos creen en lo que está pasando de la magia, que son la mamá de Tara y el mayor, el alcalde, Ludo y Jack y la mamá de Ludo quedan atrapados en un sótano. Que de hecho la mamá llama a Tara y le dice, busca la llave que está afuera de la puerta. Y entonces ella va y la llave está ahí y le dice, no, no la encuentro, yo la voy a seguir buscando, pero es para poder arreglar el problema. Bueno, el caso es que dicen que cómo van a hacer para hundir la cosa y que no afecte todo y no sé qué. Y entonces en eso resulta que aparece la reina de, el reino, princesa de Hollowfall y entonces dice que se llama Agatha. Y resulta que Agatha es la hermana de Bridget, de la tía Bridget. Y entonces ahí les explica que cuando ella desapareció, que pensaban que se le había tragado el pantano, es que no, que el pantano no es malo ni nada y que la gente de Hollowfall no son malos ni nada, sino que simplemente los aceptan en su, en su ciudad y ahí no hay magia ni nada de eso y todo el mundo se ve como, como se quiere ver y por eso ella se veía jovencita. Y le dice, yo te veo a ti también como una niña joven porque resulta que Agatha era la mayor y todo. Y entonces le dicen que lo que tienen que hacer es tratar de, o sea, tienen, tienen que, que volver a tejer. Y entonces resulta que ya, ya Bridget podía tejer porque ya se le habían acomodado las manos. Y entonces le dice, no, pero no soy yo, tiene que ser la herberina suprema de verdad. Y le devuelve los poderes a Tara y Tara va a tratar de tejer, pero no hay hilo. De hecho, Cameron está sufriendo porque le robaron la, la, la araña. Y entonces la otra araña le, le tejió todo el, el hilo dorado alrededor de él para protegerlo. Y decía que no había que quitárselo porque si no podía morir. Y entonces resulta que Tara dice, bueno, voy a tratar de hacerlo con este hilo, que es el hilo negro que está encima del tapete. Y lo agarra y le duele y no sé qué, pero lo logra hacer y empieza a liberar todo el, todo el tapete. Y empieza a acomodar como que toda la historia de Evermore y no sé qué. Y entonces le dice que, que tiene que mandar a las herberinas a la torre, a la, al faro. Y que ahí había que hundirlo. Y efectivamente la lleva para allá y había que hundirlo. Le dice, no, pero yo tengo que salvar a, a Sorsha. Y entonces, bueno, teje una cosa y resulta que salva a Sorsha. O sea, las que se llevaron a, a Holofor fueron las, las herberinas, pero no ellas. Y entonces llega Sorsha y dice, no, es que te dijiste el amor y tal. Pero después aparece, además de Sorsha, aparecen las otras dos. O sea, que las salvó a todas. Y entonces también aparece Otto y dice que, que bueno, que él estaba entre mundos hablando y que nadie le hacía caso y no sé qué. Le dice, ah, bueno, como siempre y tal. Porque, porque resulta que había volado cerca del sol, pero también había resuelto lo del huevo. Entonces estaba como en la mitad. Y en eso aparece un caballo y dice, oh, padre, no sé qué, ya viniste, sí, gracias y tal y qué señor. Y le dice, ¿qué? Ah, que van a tener un deseo cada uno. Sí, que cada uno de ustedes va a tener un deseo, pero que no se puede revertir. Así que piénsenlo bien en qué es lo que van a desear. Y entonces, bueno, se ponen a pensar y Tara dice, ah, yo deseo. Y ahí se acaba. ¿Qué tal? Vamos a ver qué tal la siguiente temporada. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. ¿Qué capítulo de qué serie quieren que les comente? Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.